Haz brillar, Señor, en nuestros corazones, la luz que irradia tu amor desde el rostro de Cristo. Así tu sonrisa de Padre será un oasis refrescante en nuestro desierto calcinado, incapaz de amar y perdonar. No permitas, Señor, que nuestros odios y violencias marchiten la primavera de tu ternura. Concédenos vivir reconciliados con los demás, mediante un perdón y alegría diariamente renovados, conforme a la nueva justicia de tu reino. Amén.